Pues no lo entendí, no lo entendí. A ver por qué me tuvo que decir aplicar soporte de coagulación en una solución de continuidad localizada en la zona superior de la línea interglútea. Cuando me podía haber dicho perfectamente que le pusiera un algodón en la heridita que tenía en la parte de arriba de la raja del culo. Es que son cosas que entre que lo averigüé y lo averigüé, se me fue la tarde. Y el muchacho... muerto. Bueno, éxitos. Un fracaso, vamos. El primer día, perdió. Que ya vamos a hacer. A ver cómo va la cosa.